¡Suscríbete al canal! De Bad Varian, ¿vale? De este momento a los primordiales Es que tengo la silla pocha, tío Y se me acaba de hundir Un momento ¿No? ¡Hostias! Igual la silla ya... Caput, ¿eh? Igual se me acaba de fastidiar la silla aquí con vosotros No sé, porque si me han dido un nivel Bueno, da igual ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bad Varian De este momento a los primordiales Intentemos matar al bosque que nos quedaba Que era... Era aquí, ¿no? Hostia, ¿dónde estaba el boss ese, tío? Ah, bueno, tenemos este boss Y luego tenemos otro boss aquí arriba ¿Vale? Porque ayer estuve farmeando un poquito fuera de cámara Para subir... Subí... Bueno, no subí de nivel No subí nada de nivel O sea, no subí nada Nada Subir de nivel es dificilísimo Pero conseguí... Un corazón más Que es este de aquí Que es el que me vendía la seta En una de las tiendas Costaba mil Y me dio un corazoncito También conseguí un elixir de hierro más Por lo cual, pues, es un poquito más fuerte Pero... Pero nada más Vale, tenemos un corazoncito más Y un poquito más de... De defensa Pero vamos igual Mmm... Vamos a intentar matar al... Al boss que nos faltaba ¿Vale? O al que dejamos la... La otra vez Subir de nivel es una cosa dificilísima, eh De verdad ¿Cómo? Me da igual, tío Aunque me... Joder Aunque me revienten Lo primero es que tengo que saber Dónde coño estaba el boss ¿Dónde estaba, gente? No me acuerdo Podemos ir a por el boss nuevo También ¡Bobos! ¿Calmáis o qué? Vale, da igual la vida que me quiten Quiero ir a la... A la otra hoguera Más que nada por estar más cerca Qué falso Si le he dado Más que nada por estar más cerca Del otro sitio Vamos a bajar por aquí Porque por aquí había una hoguera ¿Vale? Vale Puto juego, tío Te lo juro Ayer me cogí otro cabreo Yo solito Había una zona tan complicada De la parte de arriba Pero tan, tan absurdamente complicada Qué estrés Es muy difícil este juego Es que está hecho Con una dificultad Un poquito absurda Vale ¿Dónde estaba el boss? Estaría por aquí, ¿no? Tiene que estar por aquí Por cojones el boss No recuerdo exactamente dónde Pero tiene que estar por ahí 100% Vale O podemos ir al boss nuevo Que no lo he hecho Que el boss nuevo es hacia arriba Perdón No, vamos al otro Hay que matar al otro, ¿eh? Vale, ogrita Cálmate, bobo Vale Yo voy a matar todo lo que encuentre por el camino Por si subo de nivel Porque necesito con urgencia Subir de level, tío ¿Qué es esto? 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 Ah, que es el control reloj esto Vale Ah, vale Me acuerdo de esto Maquinote Ah, lo que es esto De aquí abajo No lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo se abre esto? ¿Esto cómo se abre, tío? Porque de abajo No creo que llegue la piedra, ¿no? Si la tiro A ver, voy a intentarlo No llega, ¿no? No llega la palanca ¿Esto cómo se abre? No tengo la menor idea, chavales ¿Esto cómo es? Toma Al piso Se va a morir No tengo ni idea Aquí hay una palanca ¿Esto qué ha hecho? Ah, estoy enciendo una luz No sé para qué es Aquí hay un secreto, ¿no? Oh, ya lo cogí Ya lo cogí Vale Descansa, ¿no? Ahora ¿Dónde estaba el boss? Que ya me acuerde Era por abajo Me suena que es por aquí, ¿verdad? Que ya sé más o menos Cómo se hace Bueno, más o menos Bueno, ¿en serio? Otra palanca Que ni puta idea Es que, tío ¿Cómo se abren estas cosas? Calaveras ¿Esto cómo es, tío? Aquí hay una luz, ¿no? Mira, abajo hay otra Hay como una Hay algo Hay un algo ahí Ahí pareciera que se puede llegar arriba Pero no se puede Vale ¿Esto cómo era? Aquí no era el boss, ¿no? Esta palanca no sé para qué era No comprayando Ah, mira ¿Y esto para qué? Gente ¿No? ¿Y esto para qué es? ¿Para qué entro aquí? ¿Alguien lo sabe? A ver Quitando esto ¿O la palanca? Nada, tampoco Por aquí no era, entonces ¿Dónde estaba el boss? ¡Ahí va! Vale, estaba aquí Vale, este boss es sencillo, ¿vale? Hay que... Mira Pum El tío lo golpea Y le revientas la cara, ¿vale? Entonces, el boss tiene que caer al suelo O sea, tiene que enterrarse Y entonces tú te pones aquí, debajo La mangosta le golpea Ahí va Y tú le calientas la cara O sea, así hasta X punto Hasta que la mangosta Sea tu único enemigo Aquí Pum No es fácil, la verdad Pum Baiteas el ataque Baiteas el ataque Y la demás ¡Uy! Bueno, eh, te entierras Gracias ¡Hostias! Vale, se ha cambiado de plataforma ¡Coño! ¡Qué falso! No veo nada Vale ¡Joder! ¡Joder! Es muy complicado esquivar la garra esa, eh Es que hay que esquivarlo todo No es complicado esquivar la garra Solo que Lo que es complicado es esquivar tanto ataque, tío Vale, esa garra no la vi Eso tampoco lo vi Es que no veo ¿Sabes? No veo con tanto ataque Y con los fantasmillas esos que tiran bolas No veo bien el combate Coño, venga, gracias Hay que centrarse en matar primero los de las sombras de arriba Lo que pasa es que a la mangosta no hay forma de evitarla, eh ¿Por qué no ha salido el boss? Ah, toca a la... A la... Hola, ¿por qué ha vuelto a salir esta? Hay que darle a esto, ¿no? Bueno, pues ya me han quitado un corazón entero ¿Qué? ¿Y el boss? No entiendo ¿Cómo se activa el boss? Ah, vale Hay que encender esta luz Vale, hay que encender esa luz Encendes esa luz y ya está, ¿no? Vale, vale, vale Vale, ahora Ya le golpea ¡Pum! Cabe para el lado Aunque no está Siempre Este juego funciona así Toma Vale ¿Y si por ahora, no? Vale Ahí va Coño, que hostia me ha dado Por favor Pero es que ahora como la esquivo, ¿sabes? Es que... Es que te lo juro, eh Hay ataques que son bastante kills De esquivar Luego me diréis No, es que no dolleas Claro Vale Vale, el zarpazo Un lado, otro Joder Con los zarpazos Tío ¿Cómo la esquivas? Pero ¿Cómo la esquivas? ¿Cómo evitas ese daño? ¿Estoy ganando algo de nivel? No estoy ganando nada de nivel Nada, eh O sea, los enemigos Parece que ya no me dan nivel Vale Al piso, crack Pero vamos a ver Vale Ah, y me he olvidado de... Vale Vale, aquí Se ha reventado, ¿no? ¿Ves? Es un buen diseño, gente Ay, casi Coño 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 Porque me... Porque me da con zarpazos Ahora, tío Me he pegado poco No es que no puedo esquivar tantas cosas Y estar pendiente de mi elemento Y esto también Y esto también Y esto también No puedo estar pendiente de todo No puedo estar pendiente de todo, tío Eso es lo que me molesta un poco del juego, eh Que no puedo estar... ¿Cómo esquivo esto? ¿Cómo esquivo esto? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Pero cómo esquivo esto? Tío No sé, tíos Yo te juro que no entiendo los voces de este juego A ver, es que no sé muy bien qué hacer, tío Porque, a ver, si tengo que estar pendiente De esquivar la garra A la mangosta De esquivar los ataques del boss Las bolas de fuego De cambiar bien mi elemento Es que si el elemento se adaptase o algo Sería más cómodo, ¿sabes? ¿Vale? 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 Mierda Me ha dado la bola ¡Ja! ¡Ja! Creí que me saltaría encima Un poco falso eso, ¿no? ¡Joder! Oye, oye Aquí no puedo hacer nada ya Pero vamos a ver ¿Me saltas encima O saltas en el mismo lugar donde sal? Me está superando esto ya, ¿eh? ¡Uf! Ay, casi le vuelve a caer el rayo, tío No, pero vamos a ver No puedo, no puedo, tío No puedo, no puedo, tío No puedo con todo, tío Es que no puedo Es que yo no sé Cuando el boss O sea, cuando estoy arrinconado ¿Ves? Cuando estoy arrinconado Yo no sé si el boss Me va a saltar encima O va a saltar él encima de él mismo Porque hace los dos ataques O sea, hace las dos subidas ¿Me explico? ¿Me entendéis, no? Cuando estoy arrinconado A veces el tío Huye encima de sí mismo O sea, se cava encima de sí mismo O se tira hacia mí ¿Cómo puedo yo predecir eso? ¿Cómo puedo saber dónde lo va a hacer? Para poder dodgearlo Es imposible Es cuestión de suerte Si los horbes esos De fuego y de hielo Me dieran vida, tío Ah, coño Estaba pegándole con Con lo que no era Tengo que tener cuidado De lo que tiro De lo que no tiro Del elemento Oh, Dios, tío Vale, boom El suelo Ah, no Se ha ido súper rápido Mira, aquí ¿Ves? Vale Ahí lo ha hecho bien Rayo No ¿Ves? Que a veces lo hace en sí mismo Y a veces se tira hacia mí A eso me refiero Oh, qué bueno Porque el último No le ha afectado Coño Esa garra Joder Bueno, es que Si al menos parase De tirar Los horbes estos De elementos Pero es que Ni siquiera, tío Se ha parado un poco ¿No? Con los elementos Ya Que putísimo Agobio, tío No sé No sé Ni qué elemento Tengo puesto Ya basta Por Dios Vale 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 Uf, casi la mato ¿Eh? Vale Coño, me cae una encima ¡Hostias! ¿Y esta cosa ahora? Ah, que también Que también Me vas a disparar cosas Que putada ¿Ya? ¿A dónde se fuese Cobarde Dios bendito, tío De transporte Vale Me lo he hecho, tío Me lo he hecho Pero a qué coste Madre mía Lo que me ha costado Lo que me ha costado Gente Qué barbaridad Fragmento de piedra Logra desbloqueado Dusty rocks Are knit two ¿Qué es ese logro? A ver Collect Tres Ah, vale Recolecta tres fragmentos De piedra Para que valen Y no subí de nivel ¿No? Gané medio corazón Si acaso Eh, medio nivel Medio corazón Más que Si acaso Ahora me muero aquí Oye, tengo ¿Puedes venir un momento? ¿Qué pasa, bro? Ey ¿Qué querías? Quería observar más de cerca Esos fragmentos de piedra Que tienes Ey Suéltalas Regresame a las rocas Encontré la pieza de en medio Que faltaba Mientras tomás la siesta Jeje Si te duermes Pierdes Encuéntrame en el mural central ¿Qué mural? Será mejor que vaya Y cuide de él Me quedo para descansar Ah, no Pero espérate Que me queda un boss ¿No? No hay tiempo Para descansar Me quedaste vos de aquí Gente Al que no sé Cómo volver Por cierto Ah, vale Sí, así Vale ¿Os acordáis de esto? Aquí estamos Esta vez Realmente podremos salir No, verdad No puedo irme solo No puedo irme solo Así sin más Debo averiguar Qué le sucedió a Twix Ah, no puedo salir Ah, vale Tengo que salir ¿Quién es Twix? ¿Y lo que era? Ahí No hay tiempo para descansar Pero sí para explorarlo todo No pasa nada Vale Vale ¿Dónde está el mural para irse? Aquí arriba ¿No? Ah, que no hay Qué mural Qué mural Será algo de aquí Es que no recuerdo Ningún mural Estaba pensando en el mural Donde estaba antes Ah, vale, vale Creo que ya sé Creo que es por aquí El mural ese Aquí abajo Creo que es allí abajo Estoy convencido Que es aquí abajo Me juego a mi canal Ahí está Tengo la sensación De que debería estar Lo mejor preparado posible Antes de saltar allí abajo Una vez muchos Ahora uno Ambos sellados Para proteger el mundo De él Y protegerlo de él En el mundo De él Del mundo Eh, vale Este mensaje Lo de Tengo la sensación De que debería estar preparado Supongo que se refiere A explorar El resto del mundo Pero si no me dejas irme Al pasado ¿Cómo lo exploro, crack? Twix Ah, coño El ladrón Está muriendo No tengo nada Para estabilizarlo Si tan solo hubiera encontrado Para curarlo Maldita sea ¿Por qué tuviste que ir solo Idiota? Ah, que está No está respirando Está muerto Ha muerto Ha muerto Hostia, ha muerto Twix La penita, ¿no? Pobre Twix Vale, ya no puedo volver Esto es el bot final ¿No, gente? Dry Mataste a Twix Tiene inconvenientes Al abrir la puerta Incluso con las llaves Así que Como el caballero que soy Lo ayudé Resulta que la puerta También necesitaba sangre Como fuente de energía Para abrirse ¿Sabes? Te maldije a ti Y a tus compañeros Al llegar aquí Pero ahora lo puedo ver Es un regalo De mi venida Maldito hijo de puta Monstruo Aprendería a no odiar A los hechiceros Tranquilo, cálmate No hay necesidad De ser grosero Mataste a mi amigo Prepárate para morir Muy bien De todas maneras Necesitaba tu sangre Para el segundo sello Además por fin Poder capturar Ese murciélago radiante Que buenos tiempos Vale, pero Fogos oscuros Venga ¿Esto qué va a ser? ¿Otro boss bien diseñado? Vale, vamos a ver un momento ¿Qué coño hay que hacer? A él no puedo pegarle, ¿no? Este es un boss Simplemente de exploración Ah, vale Hay que pegarle a la piedra Hay que pegarle a la piedra Pero si se va tan arriba ¿Cómo le...? ¡Ah, vale! Le pegas a la piedra Lo stunea Vale, me muero Vale, le pegas a la piedra Stuneas la piedra O sea, le pegas a la piedra Y se le quita el escudo a él Vale Vale, pues lo dejo aquí, chicos Y ya el siguiente episodio Pues igual Intentamos pasarnos el juego Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.